Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofí. Hoy tenemos una reacción que en realidad pasó ayer el capítulo en Station 19. O sea que esto es muy reciente. Es muy reciente, pero como la doctora que reina de Luca cumplió una promesa que nos hizo en este mismísimo canal. Que si no sabés te vamos a dejar acá una tarjetita para que lo vayas a ver. Exacto, hicimos el sequema de Stefania Spampinato. Ella cumplió algo muy importante para nosotras y para todo el público. Así que en realidad Maya y Karina lo cumplieron y las personas de Station 19 lo cumplieron. Así que estamos muy contentas. Si sabés a qué nos referimos, dejalo en los comentarios porque quiero saber si estás al tanto de todo lo que estamos reaccionando. Oh yeah. Y además este va a ser el primer video en la historia del canal que no va a tener ningún tipo de edición. Y todo lo que van a ver, Sofí lo va a hacer con sus propios deditos con botones en el mismo momento. Exacto, en vivo. O sea, estamos subiendo un video sin editar, básicamente, para que vos puedas ver y disfrutar de esta reacción. Así que yo diría, ya me encantó. ¿No? Me encantó. Pero antes, suscríbete al canal, no te olvides, prende la campanita, dale like, no te cuesta nada y nos ayudas un montón a poder seguir creciendo. ¿No? Bien. También hay membresías. Hay tres tipos de membresías con diferentes tipos de gadgets, que son cositas que ofrecemos. Por ejemplo, hay una membresía que hacemos Zoom todos los meses y un montón de cosas más que podés averiguar. Sí. Bueno. ¿Estamos listas? Estamos listas. Vamos. A por ello. A por ello. Te cuento un poquito. Esta es la temporada 5. Sí. Nosotros habíamos quedado donde ellas tienen su boda en la temporada 4 al final, pero vieron que se acuerdan que, bueno, que Maya iba a tener un problema laboral. Finalmente, Maya, la bajan de su puesto, básicamente. Le ponen un jefe súper nasty arriba, misógino, bueno, cualquier cosa horrible. Y vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 7, o sea, lo último que salió ayer hace solo unas horas. Yo no sé qué voy a ver, así que vamos. Allá vamos. ¿Vamos? Sí. Stop. Ah, bueno, listo. Arrancamos a full. La cosa venía así. Me encanta, me encanta, como siempre. ¡Cuánto gemido, madre mía! Lo que pasa es que ahora vas a ver, hay mucha, esta temporada hay una más química que nunca en la vida entre estas dos. Me muero. No sabés lo que son. Hay etapas, me encantan. Vamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, Dios, que hace 11 meses que fantasía con ponerse el vestido de novia nuevo y quiere ir a, no, 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 porque quiere ir a pelearse con su jefe en ese momento de nuevo, o sea. Me encanta porque se está desquitando en el sex shop. Eh, ¿viste? Me va. ¿Viste? Ok, acabo de ver, que espera un segundito, porque estoy interrumpiéndole a la gente que nos vea, que vea la, ahí está, el título. Sí, está perfecto, está perfecto. Así que voy a correr esto a vivo para que vos lo veas, mirá como te queremos. Estoy en todo, ¿viste? Sos una genia. Estoy en todo. Sos una genia. Bueno, sigamos. Uh, espera. Ahí está. I'm in the callister's office again. Yeah, and get yourself the more... Sí, bueno, y la otra que la comprende, porque la doctora Carreina de Luca... We love doctora Carreina de Luca. We love you, doctora. We love you. We love you very much. Bueno, están pasando estas cositas. Mirá como le hablan. No, estas dos son... Estas dos. Me hacen mal. Déjame a vos también en los comentarios, quería saber si a vos te hacen tan mal como a mí me hacen mal. Estas dos hacen... son nocivas para la salud. Dejate de joder. Son perjudiciales para la salud. Nos hacen mal. Sí, vamos. Estás hablando sobre bebés. ¿Qué? Le tira. Le tira la del bebé. Le tira la del bebé. Santa Jesúsa. ¿Y qué? ¿Se van a poner a ser un bebé? No, que Maya... Sos una imbécil. ¿Se van a poner a ser un bebé, entonces? Maya quiere que... No, para mí, Maya quiere que se calle. No, para mí no. La está callando. La está callando porque Maya... Sí, Maya no está lista, me parece. Y la calla con un... Con un... Bueno, sí, la... Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Dejé, matar. ¿Cuántas veces... ¿Te acuerdas el vecino ese que estaba garchoteando? Sí, nosotros teníamos un vecino. Tuvimos esta situación. Y yo pienso siempre, o sea, la gente escuchará... Porque esas paredes son muy finas, evidentemente. O no. No sé, siempre pienso eso. No siempre, pero a veces me pongo a pensar. Si tenés vecinos muy cercanos, como que... Bueno, no sé, nada. Bueno, ahí te escuchábamos todo. Sí, se escuchaba. O sea, era tremendo lo que se escuchaba. Un día le grité y yo todo, porque ella gemía tanto que yo terminé gemiendo. Y se callaron, ¿te acordás? Total, total. A ver, acá hay dos opciones. Y vos decime cuál sos, si la A o la B. O llamás a la policía o llamás al consorcio. Es su amiga, estoy viviendo con ellas. O, bueno, mandás un WhatsApp y le decís, chicas, bajen un toque del volumen. O la segunda te tocas. No. ¿Qué haces? Te tapas los oídos. ¿Cómo te vas a estar... No. No, yo no puedo dormir. Son las amigas. ¿Qué se van a tocar? Bueno, mi amor, dale. ¿Ves? Yo te mando un WhatsApp. Te digo, flaca, aminorame un poquito con el gemido. No, 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 pero esto no es WhatsApp así. Lo que pasa es que estas dos disfrutan mucho. Sí. Sí, como que... ¿Qué dice? No, dice... Sí, ¿qué dice? ¿Cómo pueden seguir en su luna de miel? Le pone ya hace un año que se casaron. Y siguen ahí. Bueno, lesbians. Claro, a mí me pasaría lo mismo. Verá que tuve problemas. No sé qué pasó. No, no, no. Así dividimos las escenas. Ay, me asusté, me asusté. Así dividimos las escenas. Sex para parar un lucha. Bueno, tengo una regla de no empezar un lucha en el medio de sexo. Bueno, claro, porque terminan peleándose por el tema del bebé. Terminan peleándose por el tema del bebé. Ok. Buenas noches, Bishop Dulucas. ¿O es Duluca Bishops? Yo todavía no estoy en eso. ¿Algesto que sería? Elliot Gottfried. Elliot Gottfried. Elliot Gottfried Elliot. Déjame en los comentarios. Voy a hacer una encuesta en la pestaña comunidad si ustedes creen que es Elliot Gottfried o Gottfried Elliot. Es que nosotros ya tenemos designado eso. ¿Vos decís que la gente va a decidir, lo va a cambiar? Sí. Bueno. Bueno. ¿Ves? No están ni ellas de acuerdo con vos y yo. Ellas no, ellas no. Yo sí estoy de acuerdo. Duluca Bishops. Sí. Voy a cambiar. Amo a Ben. No me quiero meter en esto. Amamos a Ben. Amamos a Ben. No me puedo meter. Yo la amo. Aunque se estén peleando. Está mal. Sí. Ay. Tóxica. Hablando de esto después. Estoy de empezar a 24 horas. Ok. Y bueno, claro, no quiere hablar del tema de los bebés porque va a empezar su guardia de 24 horas. Y después, bueno, no va a querer hablar del tema porque todo, porque todo nunca quiere hablar del tema. Maya, cada vez que intento traer esto con vos. Claro. Me recuerda a alguien. Mejor sigamos bien. No puedo dar alguna excusa sobre por qué no es el momento correcto para discutirlo. Bueno, estoy desculpada. Los típicos metiéndome cada vez más en la taza. Pero cuando nos hemos engañado, te dije que no estaba segura. Lo que es por qué. Amo esta discusión. Es que esta temporada, hasta el capítulo 7 incluido, se trata de este tema. Y es increíble todo. Las idas, las vueltas, las dudas. ¿Cómo la abordan? Mira. Quiero discutirlo. Solo necesito tiempo. Está bien. Está perfecto. A ver qué le dice. Estás bien segura que querés tener hijos, pero yo no. Y necesito que aceptes eso. Está perfecto. Quiero hacer una mención bien rápida a Cosmel, el canal, perdón. Cosmel, de quien tradujo todos estos episodios y los viene traduciéndose desde que arrancó hace dos meses. Así que muchísimas gracias. Cosmel. Aplausos para Cosmel. Cosmel. Gracias, Cosmel. Me encanta. Vamos. Y no he estado bien con eso. Ok, no. Pero es italiana. Las italianas quieren hacer casitas. Ella es. Pero ella es. Le chato. No chato francés. Ella es una cosa. Getting any younger, I... I've been there, sister. Nah, nah, nah. Hell yeah. Dale, dale. Seguí, mi amor, dale. I love you, mama. You're the best, mama. ¿A quién le hablas así? A vos. Ok. Ok. We're going to talk about this later. Se enoja. Se enojo. Está cabreada. Ok. I love you. I love you, too. I love you. ¿Cómo? Mira cómo la mira. Mira cómo la mira. Mira cómo la mira. I love you, pero... Le está tirando rayos láser. Le está diciendo, I love you, pero... No. Pero en este momento, no. Te odio. Te odio. Te tiraría todo. Soy la doctora Carina de Luca y te odio. Y te odio. Vamos. Ok. Y Maya se queda a ti. Ok, entonces, ayer no podías hablar porque estás empezando un cambio. Amo que es como... Vas a hablar o vas a hablar. Exacto. Es como yo. La doctora es como yo. O se habla o se habla. No lo vas a evitar. Se soluciona o se soluciona. Claro. Básicamente. Así es. Hoy no puedes hablar porque estás empezando a ir a una barra a las 8.30 de la mañana. 8.30 de la mañana. Tan, tan... Doctora. Es tradición y no nos hemos ido en un año y medio. Bueno. Espera un segundo. Tengo que volver a arreglar porque me cambiaron los subtítulos. Con la compañera. Y tengo que... Ahí está. Está perfecto. Listo. Ya está. Todo hecho. ¿Listo? Vamos. Andiamo. ¿Vamos? Sí. ¿Listo? Sí, mi amor. Yo no estaba lista. Estaba haciendo tiempo. Va. ¿Por qué me siento como si estoy caminando con los huevos con tus huevos? ¿Cómo al revés? Ahora poné play. Poné solo play. Ay, perdón. Whatever. Claro, me había seteado. Sí. Pude pasar. No creo que puedo hacerlo. Tengo niños. Se lo dijo. ¿Qué hacemos? Vas a ver todo lo que pasa ahora. Oh, my God. Es terrorífico. Es como romper tu corazón y verlo caminar alrededor del mundo. Exactamente. Tiene mucho miedo, tiene mucha historia. Y bueno, viste que Maya, pobrecita. O sea, le cuesta mucho la parte emocional. Es como romper tu corazón y verlo. Ella siempre está en materno. Ella siempre está en materno. Vos pensás que es médica, cuida. No solo eso. Vos pensás que ella es OBG. OBGYN. Obstetrilla, me había olvidado. O sea, ella es obstetra. Entonces, ella es obstetra. Oh, me olvidé. Entonces, ella misma, como que si Maya quedara embarazada, ella misma atendería el parto de su... Sola, se lo arranca así por abajo. Se lo quita ella. Eso es una imbécil. Lo tiene, lo muerde con los dientes, el cordón umbilical y ya está. No, mi amor, cambia, cambia, cambia. Le poné play, mi amor, que esto no se puede cortar. Walk around the world, it's... Ok, Maya, I love you. Ya sabemos. We know. And if being married to you means not having any children, I will learn to accept that because I don't want to force you to do anything you don't want to do, especially not something as big as bringing another life into this world, but I know you, you aren't afraid of anything. So, when you tell me that... ¿Te sentís identificada, Kuki? Un poco. You don't want to have kids because you're too terrified of it. I don't believe you. Ok. ¿Vos no? ¿A quién no le da miedo tener un hijo? A mí. A vos. A vos sola. No, soy de... Y a la doctora. A vos y a la doctora. Porque manejamos un nivel de inconsciencia importante, debe ser. Vos y la doctora. No sé, no sé, no me lo planteo mucho. Hay tanta gente que no debería tener hijos que tiene y está todo... Bueno, bueno, sí, pero no. ¿Qué? Hay que planteárselo. Claro, bueno. Yo estoy más con Maya y ahí que da miedo traer una vida al mundo. Maya. ¿Qué es? ¿Puedes mirar a mí? ¿Qué? Ay, se puso a llorar, me parece. No. ¿Qué es? Me he demotado. Y me he replaced por un ducho que me llama... No está lo del laburo. Está como en pasando una... Está en una. ¿Qué dice ahí? Pará, a ver, me degrado... ¿Qué dice? En la... En el... Como que le bajaron el puesto en el trabajo y la reemplazaron por un idiota que me llama... Es pretty. Sí. Asqueroso. Pretty. And my boss is another douche who thinks that having a handlebar mustache makes you a... Estamos contigo. Firefighter. And I know I made decisions that got me here. Make battalion chief by 40. I mean, maybe even chief of SFD. And you can still do all of that. You don't get it. You don't understand, Karina. You're a doctor and OB for God's sakes. Pero mirá el speech que le da ahora a Maya. Por favor. Ah, tiene razón. Mirá. You can still do your job and be pregnant. When a firefighter... Bueno, pero... ¿Se puede embarazar ella? Pero pará, mirá, mirá, lele. Escucha todo. A ver. Get pregnant. They have to report themselves by day one. Day one. I wouldn't... O sea, desde el día uno ya no puede trabajar. O sea, tiene que hacer tareas administrativas. No puede hacer lo que ella ama. Pero si ella está embarazada. Bueno, no, está bien. Pero acá la idea no es que se embarace. Ahora, pará, Karina. Te lo voy a explicar porque yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo, pero mirá. Se perdi. Que no puede ser subirse a un camión de bomberos por nueve meses. Pero no lo va a tener ella. Escucha, mi amor, mirá. ¿Sabes lo que sucedió a mí en duty ayer? ¿Qué? Sonreza al cero. Esté alto en K2 y me salió. ¿Qué? No hay pump. Casi se va el tacho ayer. Wow. No sabía eso. Vamos. Freitas en el medio de una llamada. No hay... Bueno, está triste. Está explicándole todos sus miedos. Está preocupada de morirse. No, está... Está diciéndole todos sus miedos que a mí me parece súper bien. Me parece lo más habitual del mundo. Que la gente tenga miedo. Sí, obvio. Freitas en el medio de una casa de fuego. ¿Ok? Llega de frío. Ahí viene, ahí viene. Lo que vos decís. Para ti, hay dos hormonas en esta relación. Aunque si fueras la persona que... Claro, dos hormonas en esta relación. No, dijo dos wombs. Dos wombs en esta relación. ¿No dijo wombs? Bueno, no sé. Me parece que dijo wombs. Ah, ok. ¿Querés rebobinar? No. Va. Perry, todavía sería una nueva mamá. Y sí, técnicamente me darían de la pared parental. Claro. Sí. Bueno, pero... Otra vez. Sí, está bien. Puede tenerlo. Puede... La verdad que sí, Maya. Está poniendo excusas. Está poniendo excusas. Sí. Porque tranquilamente lo puede tener la doxarra. Carrina y qué. Y qué. El tema sería quién se lo saca a la doctora Carrina. Pero eso lo vemos más tarde. Pero, ¿ustedes realmente piensas que me promovería de nuevo después de eso? ¿Dónde diablos? Está súper con su trabajo, ¿no? ¿Dónde están mis衣es? Ahí está. ¡Re perdida! Ahí está. ¿Sabes? Warren y Miller. They can become... Dads at the drop of a hat. And they can enjoy... Ay, por favor. Sí, le pasa de todo. Mirá, mirá qué increíble. Está re atravisada. Mirá qué increíble esto. The magic and the spontaneity. And the... Department can... Department just congratulates them. Bueno, no sé qué decir. Dale. No tengo grillos. Give them a cigar because the system is built for them, but it's not for me. Una gran verdad que le pasa a las mujeres, ¿eh? Obvio. You know, I tried, Karina, I tried, I tried, I tried, okay, to wrap my brain around. Amo por acá en Station 19, bueno, y todo este tipo de cosas que tratan temas reales y auténticos. Bueno, Shonda Land. Shonda Land. La amamos a Shonda. Shonda te amamos. I did not get married for you. Okay, I know. You didn't. Alimenta cosas. Está tan angustiada, se siente todo, ¿eh? Está re angustiada, mal. Ahí tiene el subtitulado por Cosmel Play Fandom. Gracias, Condom. ¿Cómo es lo mismo? Cosmel. Cosmel, gracias, Cosmel. Ay, Dios mío, cuánto sufrimiento. Mirá esa carita, por favor. Están pasando muchas cosas allí. Le pasa realmente de todo. Sí. I love you. Entonces tenés su criatura para el amor de Dios. Pero la pucha, amigo. Mirá, 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 dale. Cuidado. ¿Le hiciste llorar a la doctora? No, Pocra. Nos hace mal que estés así. Nos hace mal que la doctora esté triste. Doctora Carolina de Luca, mi ojo está partido de amor. ¿Y por qué tú hagas llorar? Pluvia, Pluvia los ojos. Porque Pluvia, Pluvia lioqui. Pluvia lioqui. No puedo creer que la doctora Carolina de Luca estuvo en este canal. Yo tampoco. Vuelvo a decir, dejamos acá una tarjetita para que vayan. Sí, mi amor. Te traemos contenido. Y las reacciones. Y las reacciones les dejamos acá tarjetita con reacciones. Todo contenido de calidad como vos te mereces. Así es. Ok. Se fue, no pudo decirle más nada. Y no, se suspende todo. No. Yo sé que tienes un padre malo, pero es... Después de un día terrible en el que, bueno, Maya salvó a un chico. Bueno, pasó de todo. Fueron pasando varias cosas y esto es lo que al final del día sucede. Resumir. Todavía creo que serás una madre maravillosa. ¿Sabes? Yo quiero a ti, yo quiero a nosotros, para romper. ¿Qué? Yo digo, yo digo, podríamos hacer una comunidad con la doctora Carrina De Luca. ¿Y qué? Y con ella y criarles hijes. Pobrecita, mirá la cara, está re mal. No, le está pasando todo. Claro, quiere hablar al respecto, porque si quiere que lo quiera en algún momento, como que sea un plan abierto. Pero además entre dos mujeres, realmente, si no hablas, ¿cómo planificás? Porque no, obviamente que por más que le des, le des, le des, no vas a quedar, ¿no? No, exacto. Entonces, hay que hablarlo. Festeja los chistes con el amor. El amor. ¿Lo estoy haciendo bien? Te amo. ¿Pero lo estoy haciendo bien? Chicas, no está increíble. Está muy, muy clavada en su dolor. ¿Está muy clavada en su dolor? ¿Está muy clavada en su dolor? En Goosebumps, de lo que son estas dos. Tremendo. Ay, Carina. ¡Pará, mi amor! Dale. ¿De dónde es I'm with child? Dale, mi amor, te lo digo. No, solo decís, ¿de dónde es I'm with child? Mi amor, nos quedan 20 minutos, no tengo idea que me están diciendo. ¿Cómo no sabes qué está diciendo? ¿De dónde es I'm with child? ¿De vikingos? ¿De dónde es I'm with child? Dejá de ponerme risas arriba. Bueno, vamos. I want to want what you want. Bien. I don't get it. But I will do. Es un reavance lo que está pasando acá con los pies. Y solo tuvo que morirse. Y ¿sabés qué? Y tiene los pies en la palangana de hielo, ¿me entendés? Eww. Se le chamuscaron un poco los pelitos, ¿no? Sí, porque creo que le pasó algo serio. Sí. Maybe that's enough. ¿Lloramos? En tres, dos, uno. Dale. Maybe it is. Yeah, yeah. No puedo hablar. Yeah, it is. Se empieza a poner contento porque se da cuenta que no todo está perdido, ¿entendés? Tiene el Apple Watch. Hola. Hey. Your shift, Heidi, ¿sí? Ay, cómo está. ¿A vos te gusta mucho la doctora Karina De Luca, eh? No, a mí me gusta mucho. ¡Se pude todo! A mí me gustan mucho las dos. Sí, son muy bienes. Me encantan. Me encanta la pareja y me gustan las actrices que son. O sea, para mí, esta pareja a mí me mueve cosas por dentro, literal. Sí, sí, sí. ¿Qué? Eso te lo hago todo el día. ¿Qué? Eso es algo que yo suelo hacer, por ejemplo. Cuando hago streamings, me hace eso. Se abre la puerta y me muestra y yo... ¡Hola, Juey Gamer! Mi saludo y paso a todo esto de este lado. Igual. ¿Qué difícil es trabajar y que te hagan esto? Déjame en los comentarios si te pasó. No tengo tiempo para estar listo, no. Tengo Jack. ¡Oh! Jack puede esperar. Jack es paciente. Jack es muy... menos divertido en tu camino. ¿Tienes que parar de decir el nombre de Jack mientras estás mal? Estoy desculpada. ¿Quieres darme un esponjillo? Nunca en mi vida vi tanta química. O sea, no, he visto en algún... Pero muy pocas son las parejas. Ahora se me viene otra pareja a la cabeza, pero... Es muy pocas las parejas de los jeeps que venimos viendo que tienen la química que tienen estas dos. ¿Vos tenés química conmigo? ¿Cómo? Ok. Recrearía ese beso, pero tengo rush que se... Soy una mujer con mi voz y he trabajado con ella hoy, así que no puedo. ¿Se está autoconvenciendo, no? Sí. ¿Deja de tocarte vos? No. No. ¿Viste cómo se muerde el labio? ¡Ay! ¡Alejaste ahora! ¿Se puso un año de tu vida? Sí, o se mordió los labios. Sí, o se mordió los labios. La mujer de orgasmo en 10 minutos debe ser bastante. La pobre amiga se sigue... No, la amiga está trabajando a esta hora. Pobre amiga. Paz, sí. Oh, Dios. ¿Qué haces, Valentina, si te pasa eso? No, salgo corriendo. Salgo corriendo. ¿Qué haces? No, no, salgo corriendo. Olvidate. A ver, ¿cómo resuelven? Oh, Dios mío. Suele pasar. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Entonces... Help. She's leaking. Give her to me. I mean, hello, Bella. Mira cómo la cuida, mira cómo la cuida. ¿Se cambió? Oh, Dios mío. No es tan mal. Huele muy como el culo. Esto tipo... La verdad que la mierda de bebé es terrible. Qué asco, la puta madre. That's right. Everybody's... Pucu stings. You've been my ass. Madre de Dios. ¿Cómo are you so good at this? Preguntale a Valentina. You've never babysat? Oh, thank you. Madre de Dios. ¿Viste cómo se cagan hasta la espalda? ¿Qué haces? I had friends with kids. Yeah. Nada. No tiene nada. ¿La conozco debo cambiar hasta el pela? Sí, no, 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 no me lo digas. ¿No? No, ¿por qué? Uh-huh. Uh-huh, ¿qué? ¿Conozco esta historia? Nothing. It just explains a lot about... Their personality. Once... You said a lot... When I was a kid, you realize that... Plans and rules and rigid diets don't really make sense when you're... Always. Always. Two minutes away from... When exploring diapers. ¡Ah, mira la nele! ¡Ay, me muero, amor! You're all set. Oh. Then when it... To change the socks, too. Let's see what color... Ay, yo me muero de amor, si teos. así con un hijo me muero me muero ¿me muero? lo que da es que no hay nada más sexy que una mujer madre no sé a mí me encanta ay Dios no depende ¿en serio? a mí me gusta ¿está mal que lo diga? a mí me gusta ¿a vos te gusta? no, es depende no tenés que ser madre para ser sexy yo no dije eso yo dije no hay nada más lindo que una mujer madre me divierte nada más sexy que una mujer madre por eso para Sofía me parece muy sexy la maternidad contanos qué pensás de esto a bajito por favor muy patriarcal lo que dije perdón pido disculpas ahora no sabemos si es patriarcal no sé no sé decinos contanos sí, me parece sexy es sexy sí bueno, está muy bien hoy fue un montón para él Thanksgiving ah, ok fue un montón para todos sí, fue un desastre es un montón muy bonito muy bonito es un montón como si miremonos como ella miremonos como ella miremonos como ella miremonos como ella hago esto y esto y esto y mira te veo ay, te amo mi amor te veo te veo qué mirada que tiene te gusta mi amor te jodiendo te jodiendo te jodiendo miremonos como ella miremonos como ella no sé esa parte cuéntanos también abajo me encanta porque les pedimos toda la info en los comentarios es que sabes qué pasa este video es así porque hay cosas que no sabemos no vamos a tener un bebé un bebé ok sorry, ¿qué? quiero tener un bebé Ok, no es mejor hacer decisiones No estoy en la mañana No estoy, quiero decir Estoy en la mañana Ya con un duelo porque no vamos a spoilear Pasó algo muy terrible Estoy en la mañana Pero Dios mío Estoy pensando esta toda la vez Que me gustaría estar en algún plan Ay Dios Totalmente Uno a veces, decí lo que vos decís Siempre el tema de la planificación ¿Qué es todo? No, estoy muy emocionada Me emociona porque es como que Voy viendo todo el proceso Del personaje como ¿Te sentís identificada con Maya? Sí, con Maya No sé si cada uno tiene su historia Lo que a mí me pasa con esto es ver el proceso De cómo ella vence Todos sus miedos Y me encanta Y se nota como está peleando Todo el tiempo con sus miedos ¿Viste? ¿No te pasa? Y que fue y vino Y de golpe como que Bueno, me encantó No, te amo Ay, mi Dios Mata conmigo Ay, mire tú No, 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 mire tú A ver A ver Poné Yo soy ella Yo soy la que Mirá, mirá Mirá, mirá Parecía Uy, me sonó la mandíbula Va ¿Qué es esto? Ay Hay un momento que lo edita Me encanta Pétalos No, no, no ¿Qué está pasando? Mirá Que tirarme pétalos Por toda la casa Y bailarme en bata Ok Fíjate Sorpresa Doctora Doctora ¿Qué hiciste? Doctora Karina de Luca Is in the house Yo sabía que no nos ibas a defraudar Doctora Muy bien Gracias por no defraudarnos Nunca nos defraudas Nunca Tú Estás Supongo que estar En la casa No 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 ¿Estás trabajando Para los próximos 2 días? ¿Por qué? Porque estamos haciendo Un momento ¿Por qué? No Es el momento No ¿Por qué? Te querés matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Pétalos o nada? ¿Me escuchaste? ¿Pétalos, bata, vino y en calzones o nada? es un montón de frío estamos haciendo un bebé estamos haciendo un bebé ¿para qué? sí, mi amor, para fíjate todos los romances y todo el sexo que viene, estamos haciendo incluso si estamos picking a un totero de esperma de un muy no sexo sexo firme exactamente mi vida está siendo tan difícil y tan difícil número 2 ok es un bebé pausa y correnos de ahí en este mismo instante dale amor sacalo ahí en la vela listo vamos no, esperen me puse muy nerviosa con las chicas desnudas ¿qué pasó? no están usando bra no están usando corpiño no están usando brasier no están usando aplausos amor gracias ABC gracias ABC gracias doctora Carrina gracias doctora Carrina de Luca nos escuchaste gracias por cumplir esta promesa que nos hiciste de por lo menos mencionar de pe a pa que nosotras decíamos que todo el público pedía que no hubiese más bra que exacto que no hubiese más bra no basta de bra basta de bra acá ok todo me molesta tengo que correr todo de vuelta nosotras nos corro y esto lo voy a correr acá no sé ahí ahí sigo sigo número 4 te convirtiendo lo que podría haber sido un día lleno de grifas tan sin corpiño y se convirtiendo en el día más romántico de mi vida le chupó el dedo doctora pero usted se ha convertido en un en un perrito ¿qué hace? le chupó el dedo ¿qué hace con ese dedo doctora? doctora le chupó el dedo la doctora le mordió y le chupó el dedo oh my god ok y esto que van a estar viendo en este momento yo lo traduje porque no estaba ok número 5 lo vas a traducir en este momento lo voy a traducir ahora subiendo el video perfecto o sea que tienen que poner los subtítulos en español ahora a partir de esta escena ok subtítulos en español me gusta ¡basta! ¡basta! ¡nos están matando! bueno no basta son increíbles son increíbles son increíbles son increíbles son increíbles ok vamos ¡me hizo eso! ¡me lo hice! ¡me lo hice! es tan peor que nunca me encanta es tan más fuerte que nunca esta relación está cada día más firme más fuerte y más sexy me gusta ¿qué? ¡te lo hiciste! ¿y lo hiciste en esa maya ¿y comen? hay comida maya ¿qué es eso? la maya la maya la maya los calzones de maya son un éxito los calzones de maya en esta escena son un éxito para que te cuando las cosas no están en orden te vas de muerte como ahí tenés ahí va los calzones de maya por favor hashtag los calzones de maya ¿qué? ¿qué? digo ¿qué están hablando cuando cuando oririgasmi? esa cara oh sí la cara es la mejor parte en mi bishop no mi amor cuando está en el trabajo oh oh my god i'm gonna be the strict mom aren't i no son una cosa i spend my whole adult life bringing babies into the world and i'm watching them getting rolled away i never get to see how they turn out or or what kind of mothers my patients will be i just just welcome little one bye bye santas gambas santo todo qué piernas chau santo todo listo nos retiramos bueno ¿sabes qué? nos vamos a retirar yo les quiero decir algo esto que hemos logrado esto que hemos hecho no lo hubiésemos hecho si mi amor no fuese la reina de la vida entera y no hubiese podido armar todo esto que hizo en vivo perdón las desprolijidades pero bueno pero es así esto fue para que llegue ahora que está así como y es que pasó pasó esto ayer y nos dijeron tienen que reaccionar acá lo tenés un día más tarde tenés la reacción así que gracias por gracias para 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 ¿qué pasó? para querida doctora Karina De Luca ella siempre mandándole mensaje a la doctora Karina De Luca vamos a mandar mensaje a la doctora vale dale queremos agradecerte por cumplir nuestro deseo doctora Karina De Luca su deseo y nuestro gran deseo es que poder hacerle ese quema a Maya Bishop Daniel Sabre ojalá lo vemos así que vamos a seguir intentándolo ok muy pronto ojalá muy pronto tengamos el sequema y gracias a todas las personas que estuvieron acá les mandamos un beso gigante ¿verdad bebé? gracias y nos vemos adiós y nos vemos en el próximo video